buenas chicos y chicas como estamos yo soy jembo y aquí les traigo nueva partida para bonn así que lo dejaremos con esta gran partida chicos y con el audio que hubo en la partida vamos jajajaja que a lo mejor tenía jajajaja a lo mejor la conexión tiraste muy muy fuertísimo no se le diste a 400 80 cuando cuando estás así con la conexión tiene que darle no sea 320 a 360 yo creo y ya 480 tendría así como media calidad media estándar el amigo iron ven a ayudarme acá con la mejora roja porfa dale 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 mata dale matarlo no es el problema vamos vamos dale también hay un burdock hay un burdock dale le llego le llego le llego vente 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 estoy abajo Buenísima Buenísima Qué buena combinación De verdad Voy a avanzar un poco acá la línea Y no pasa nada No, no hay nada Vamos Entramos, entramos, entramos Dale con todo, dale con todo Cuidado, cuidado que viene un rampage Cuidado con el rampage Salí, salí, salí Muerto, 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 muerto Muerto el rampage Se vino Lee y llega a la izquierda Te juro que a Lee y lo dejé A nada de la vida A nada Wow Lee y te juro que Está muertísimo A mí no Ja, 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 ja Yo gané mi celular Tengo 10 Yes Hmm You Huh Ojo que ya tengo la ulti Ojo que tengo ulti Esperemos que ese G Como que darle un poco de espacio Para que se venga Y nos matemos de una Quien da acá en medio Que hay un Rampage Que se puede darle bastante canchita Ven, vente al medio Estoy a acabar medio Se escapó de la nada Te juro Pero ven, ven, ven Que mierda esta No esta ayudando ahí El Gideo no me esta ayudando Fui solo contra Rampage Te juro Y me dio un susto Te juro El Gideo tirándose atrás Y no viendo ayudarme Y yo Amaba por la mitad de vida Vale, vamos a ponerla Tenemos 6 cartitas ya Así que vamos a poner Esta Golpe ¿A quien mataron? ¿A quien? El Gigi esta casi muerto Te juro Voy a tratar de llegar La Gigi por jungla Y luego le hacemos La emboscada Dale, dale No, tranqui, tranqui Aquí le vamos a dar Una buena Gigi Llega, 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 llega Llegale Llegale Retínenlo ahí Que yo llego para atrás Llegale Que no se escape 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 Buena, buena, buena Dale Ya llegaba yo por ahí también Tratemos de lanzar esta línea Y hagamos tiras a torre ¿Quién tira para atrás? ¿Quién tira para atrás? Vamos Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Dale, que me está pegando Me está pegando Dale Tira, tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás La torre me pegó Fuertísimo Te juro Dale, que se va a ir sacando Carta acá por mientras Que Rampage Está ahí Una que avance Rampage Y lo Lo hacemos Ojo que llegó Llegi Está el Rampage Y el Llegi Creo que está ahí Dale Dale Dale, boniqui Ven, ven, ven Ven, ven, ven Estoy acá, estoy acá Muerto Muertísimo Muertísimo Estaba yendo fuerte ¿Ya? El puro Rampage Pero Rampage No está haciendo jungla Está haciendo Está izquierda Sí Buena ¿Con cuál vas? ¿Con cuál vas? Ezequiel Ah, dale Le está dando fuerte A ese Yo estoy dándole Con el Con el Caimero Porque ya quiero Te juro Ya quiero la maestría Y ya me está Ojo 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 Con la derecha Que están avanzando Dale Cagó el chino Cagó el chino Cagó el chino Cagó el chino De mierda Vamos a defender A la Voy a la derecha Yo derecha Voy toda derecha Acá A la derecha Me puedo llegar A ese A ese murdo Me lo puedo llegar No, no Sí Yo lo No, ahí me lo llevo Esto me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo No la tenía Te juro No la tenía La ulti La hice recién Con el chino Tiramos Tiramos Cuidado 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 Tire Esto Bien Buenísimo Dale Voy yo Igual Voy yo Igual A medio Yo llego A medio Estoy al lado A medio Ese Iggy muere Te juro Ese Iggy muere No 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 importa No importa Pero Seguí Muere Voy 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 Cuidado con rampaje Ven, ven, ven Tengo rampaje, tengo rampaje aquí Tengo rampaje Medio, medio, medio rampaje Buenísima, loco Buenísima Genialísima la partida, te juro Hasta el momento está siendo muy brutal Voy a banquear que tengo 8 cartas Y ahí vuelvo full Full fuerte, te juro Ya tengo un pistón Listo Y vamos por el otro Vamos Dale, voy yendo a medio Voy, 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 voy A la Agua, a la Derecha Voy, 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 voy Cagó, cagó Cuidado que está el murdo Está el murdo Ojo, está el murdo Está bajo, está bajo, está bajo Voy, voy, voy Voy Le llegó a ese Juan Le llegó, le llegó Está muerto el Juan Dale, voy, voy, voy Voy Retiene, retiene 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 Buena, buena, buena Ya llegaba yo Igual Dejame sacarme a este polis Que tengo acá Y voy Ho, 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 ho Ha, 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 ha Vale, que apareció alguien, apareció ya el Quan, ¿vamos el Quan? ¡Llegale, llegale por ahí, yo le llego por atrás! ¡Dale, voy por atrás! ¡Dale, aguantame, aguantame, aguantame! Voy, voy, voy llegando, voy llegando, voy llegando, voy llegando. ¡Sube, sube, sube! Excelente. Dale, dale Dale, dale Tengo el rampaje aquí en la izquierda Solísimo Te juro, vuelvo a base y vuelvo full ataque Tengo 13 cartas todavía sin ponerme Vamos, ¿qué me ayuda aquí con el rampaje aquí en la izquierda? En la izquierda, ahora ya Se arrancó aquí, cabrón Sí, salí, 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 tranqui Ya, lo vi, lo vi, lo vi Yo también tengo ulti, tengo todo Dale, dale, que le llegó a ese, le llegó al cuan Le llegó Aguántamelo ahí, aguántamelo ahí, aguántamelo ahí No, te crees, sí No, pero estaba que moría el cuan No, me puse No, no, no No, no No ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, voy, 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 voy Está muerto Cerranpex Y está muerto Liggy ¿Querés saber cuántas cartas tengo sin poner? Voy en medio, voy en medio, voy a medio Ha 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 ha